Fíjese que ante la expectativa, si mañana se realizará o no la pelea entre Alfredo Adami y Carlos Trejo, ahora el cazafantasmas envió un mensaje a los medios de comunicación que dice la pelea no ha sido cancelada oficialmente, hasta el día de hoy no existe ninguna razón válida ni certificado médico que cancele dicho encuentro. De tal forma, su servidor estará a tiempo y en forma en el lugar esperando a Adami. Sí, y continúa, si llega el evento deberá presentar su orden de restricción cancelada que tiene en mi contra y que me prohíbe tocarlo para que pueda llevar a cabo el reto. En el caso de que no llegue yo, Carlos Trejo, cierro este capítulo de mi vida para dar paso a mis siguientes proyectos y producciones. Ándale, los espero. 8 de la noche, Foro 360, este viernes 2 de agosto, posdata prohibida la entrada a todas las botellitas de agua de 250 mililitros. O sea, sí hay encontronazo, sí va a haber agarrón entre Adami y el mamarracho para que no pongan a Tiledi porque a Tiledi está Adami. O sea, supuestamente. Bueno, vamos a ver, porque por otro lado, a ver qué pasa, que Alfredo Adami reaccionó a este mensaje. Nosotros obviamente fuimos a entrevistarlo hace unos momentos de primera mano para ver qué nos dijo mi querido Alfredo. A ver, no van, ¿eh, hombre? Sigo entrenando, yo sigo en lo mío, la pelea no se cancela, nada más se pospone, obviamente, por razones de la herida. Todavía antier me sangró la herida, fui, perdón, el lunes me sangró la herida, el martes fui con el doctor y me dijo, de cuatro a seis semanas no puedes tener deporte de contacto, al primer rozón te van a abrir y la frente pues es muy escandalosa y vas a chorrear sangre y entonces pues no. Este cuate sigue diciendo que él se va a presentar mañana y que no sé qué, pues que se presente y el que le quiera seguir sus showcitos y la prensa quiere ir, pues vayan. El verdadero espectáculo va a estar el día que le ponga una golpiza. La pelea no se cancela, se va a buscar una nueva fecha. Yo no tengo ningún problema, el contrato decía, el que no se presente o ocasione algo por el cual no se lleve a cabo la pelea, pagará un millón y medio de pesos. Este es tan estúpido que sigue con que yo le voy a tener que pagar un millón y medio. Mis abogados, la firma jurídica Díaz ya está lista. Hace unos tres meses y medio publicó mi teléfono en Facebook. Acto el cual le costó que se le voltearan. Bueno, mis redes lo atacaron a más no poder. Sus redes, su gente de las redes se le volteó el 80% tan así que tuvo que ya no recibir mensajes, o sea, puso no recibir mensajes. Pues es un acto deleznable, es un acto vil, bajo, vulgar, publicar el teléfono de otra persona. Entonces toda la gente de las redes está muy enojada. ¿Sabes a quién le pasó lo mismo? A Raúl de Molina. Ah, no, a ti te lo habían dicho también. A mí Gabriela Spani publicó mi teléfono, yo debía publicar el de ella también, el de su casa y todo, pero no lo voy a hacer, porque está haciendo un proceso legal. Pero al gordo de Molina, Juan Rivera lo publicó, 140 mil llamadas en un día. Esto fue por la boda de chiquis, ¿no? Por la boda de chiquis. Así es. Fíjate que nosotros tenemos por aquí el certificado médico de Adame. Y qué creen, fíjate que, a ver, ¿qué va a hacer el certificado hoy? Ahí está. Ahí está. Ahí está el certificado. Por mí en la presente se informa que fue atendido el señor Alfredo Adame, el otro apellido raro, 61 años de edad, el día 10 de julio del año en curso, en urgencias del Hospital Ángeles Acopa, Ciudad de México. Al momento de su revisión se encontró consciente y orientado con gláduos de 15 puntos y vitales normales. Observa herida a nivel glabelar, izquierda en sentido vertical de aproximadamente 3 centímetros de longitud, con sangrado activo que involucra piel, tejido celular, subcutiario, músculo frontal, lacerado. Se realizó cierre por la primera intervención bajo anestesia local previa a antisepsia o algo así con isodine. En tres planos, la, 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 ya no le entiendo más lo que dice, pero eso es lo que pasó. Mañana no puede pelear. Esto no es un certificado, perdón. Esto es... Amigo, ahí está, sí. Esto no es un certificado. Esto dice que Adame fue ahí. ¿Pero dónde dice que no puede pelear? Pues es que mira, ahí te va. Yo creo que aquí el señor Trejo... Aquí hay que interpretarlo, ¿no? Escucha, yo creo que Trejo está aprovechando esta oportunidad donde sabe que Alfredo no se puede presentar porque la herida que el mismo Trejo... Trejo le ocasionó, sigue muy abierta. O sea, sí, efectivamente, por lógica no podemos, no se puede arriesgar rápidamente. Está cerrada, pero si lo golpean... Exacto, se puede abrir. Por eso no puede llevarse a cabo la pelea. A lo mejor él está aprovechando esta situación para decir, yo ahí estuve como quedamos y Adame fue el que se arriesgó. A ver, pero afortunadamente los cirujanos plásticos Mona y Mish ya... No, espérame. Lo acaban de catalogar que no se puede presentar. No sabemos, o sea, ¿dónde hay un certificado del médico que diga Adame no se puede presentar? No, o sea, la herida vimos ya, la cerraron, pero si recibe un golpe, obvio se le va a... No puede... Eso... Ya es bajo su riesgo, ¿verdad? ¿Y qué creen? A la mitad de la entrevista lo llamó un desconocido para a su celular, pues ya ves que este, el Cazafantasmas publicó el celular de... Ah, claro. ...de Adame, en fin, ya lo hubiera cambiado, ¿no? Bueno. Disculpa que te molesta, Alfredo. Sí. Es que fue, pensé que era broma lo que me había hecho, pero yo soy fan tuyo. No te preocupes, amigo, y te agradezco que seas fan mío, y agradezco tu apoyo. Eso, y rompele. Claro que sí, amigo. Es una cobardía eso que te dicen. Es una cobardía. ¿Y a poco sigue recibiendo llamadas? A ver, mañana, pues que ya le hubiera cambiado, ¿no? No, pues que mía, sí lo apoyan mucho. Yo creo que lo apoyan más a él que a Trejo. Yo creo que sí lo apoyan más a Adame, ¿no? Yo creo que sí. A ver, amigo, pero... Alguien publica tu celular. Ajá. Entonces, en la red, y de repente, pues la gente no tiene nada que hacer. Cinco, cuatro de la mañana. A ver, voy a hablarle a Michelle. A ver, ¿qué hiciste? Y lo peor es que sí voy a contestar. ¿Qué hiciste? Yo los bloqueé, los bloqueé a todos los que me insultaban. Y como son desde Brasil, pues, o sea, desde ahí es donde... Ni entendías, amigo, lo que te ponían en portugués. ¿Hacías las portuguesas, amigo? No, no, sí se entiende. Pero sí, pero sí se entiende. Ahorita sí se entiende, ¿eh? Las aumentadas de madre son mundiales. O sea... Es el lenguaje universal. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.